El alcalde Álvaro Arzú, como siempre preocupado de la población y viendo los requerimientos y necesidades de ellos, está preocupándose porque tengamos unos mercados funcionables y eficientes para que los vecinos que los visitan puedan hacer sus compras en un ambiente agradable, digno, limpio y ordenado. Estamos contentos por los mejoramientos que él ha hecho, tanto en nuestros mercados y en diferentes mercados. Nuestro alcalde se ha interesado en modernizarlos, se mida más atractivo, tiene mejor iluminación por el cambio de las láminas y nuestro alrededor que también se está trabajando, todavía no se ha terminado, pero la verdad que va bastante avanzado. La verdad que está muy bonito el mercado. Gracias al señor alcalde por habernos apoyado en recibir una mejora para que nosotros estemos bien y nuestra clientela, ya que casi que estamos a nivel supermercado, todo fresco. Fue junto con el alcalde e inquilino que se hizo este proyecto y nos ha beneficiado bastante.